El peso de una persona en la Tierra es de... 80 kilos 800 por Newton ¿Cuánto pesa en la Luna? 800 por... ...materia ¿Como que no? No El peso es cualquier planeta en la masa por la gravedad de este planeta planeta, cuerpo sereno, satélite o lo que sea ¿Vale? Entonces yo para calcular la masa El peso en la Tierra es igual a la masa que no la hace por la gravedad 9,8 La masa es 9,8 81,63 Pero esta es la masa ¿Vale? Ahora ¿Cuánto pesa en la Luna? ¿Cuánto pesa en la Luna? 80 ¿Cuánto pesa en la Luna? Ah! La masa que ha sentido comas desde el Tierra No! 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 No, 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 no.